Los anuncios de Navidad ya se están publicando y con ellos, podemos vivir momentos mágicos e inspiradores. Los anuncios de Deutsche Telekom, Sainsbury's, Aldi o John Lewis, cada uno con su peculiar estilo, han dado el pistoletazo de salida a la campaña navideña. Pero nos faltaba una historia clásica de Navidad, sobre la bondad y los favores desinteresados. Y eso es precisamente los componentes del anuncio de Navidad de Lidl. En él, la marca nos anima a realizar donaciones desinteresadas sin esperar nada a cambio. Vamos a verlo. Ahora, Christmas joy comes in all shapes. Tu deseas es para ti. Podría estar queriendo los clásicos de Christmas, o algo completamente nuevo. Con un poco de magia, puedes tenerlo todo, de dulce a fresco a hearty. Hay más que suficiente para que te trajes de amigos a la party. Given the power of a Christmas wish, it's important to dream big. The feast, the food, the spread, such joy. But is it not more Christmassy to give? A Magical Christmas with Lidl. Gift a toy to Lidl's Toy Bank and share the magic. 覺 충ert hcut amiduse tulex un image Yeah, no. I should say negra. I should say, oh, I should say that you are back here.